Hola YouTube, hoy les traigo una reseña de la paleta de Natasha de Mary Hills Esa nueva paleta de labiales que ella sacó recientemente Bueno, su compañía sacó recientemente Es una paleta que trae 18 colores de labiales En la que también están incluidos los colores primarios Estos tres que ven aquí, el blanco, el negro Y un color vino, súper súper oscuro, entre vino y marrón Que son colores entonces para mezclar Bueno, el marrón no Pero los otros sí son los primarios Y yo le llamo primarios al blanco Al negro y a estos tres Pero obviamente de manera básica Estos tres son los primarios Y aquí arriba como pueden ver trae colores ya listos, mezclados O sea, colores que ya no tienen que mezclar para utilizarlos Sino que pueden utilizarlos para mezclar los primarios Y lograr nuevas combinaciones de colores Como pueden ver la paleta viene con esta caja Que dice de manera llana Y paleta, volumen 1, lo que me hace pensar que quizás Hay un volumen 2 o 3 También cuando la abres Puedes ver que la paleta viene junto con una especie de bandejita O de paletita para mezclar los colores Es pequeña pero por lo menos la trae Es de metal Aquí pueden ver de una versión real Sin alteración de color ni nada Los colores que pueden conseguir en la paleta No hay una iluminación super saturada O sea que los colores que están viendo son los colores que van a recibir En caso de que la pidan Ahora bien, esta paleta costó 48 dólares Aquí atrás están los números Como pueden ver en la paleta Trae como un sticker Que tiene los nombres y los números Esto no está incluido Como pueden ver dentro de la paleta Sino que viene en esta partecita de la paleta Y viene pegado aquí Es como un plástico ¿Lo ven? Entonces eso se le quita Pero para una mayor Para poder recordar realmente cuáles son los números Ustedes deben mirar hacia atrás Aunque aquí atrás están enumerados Yo no pienso quitarlo Para poder tenerlo más rápido En caso de que lo utilicen en un video Porque ya para cuestiones prácticas de mi uso personal O de mi uso de kit Como mi trabajo de maquilladora No necesito tenerlo en manos realmente A menos que me lo pregunten Lo que me llamó antes de la paleta Es número uno Que es Anastasia Beverly Hills No por la marca ni todo wow Sino porque ya tiene ya experiencia con Labiales y fórmulas de labiales De brillos de labios Y todo eso Que tiene que ver con Productos que pongamos en los labios Entonces dije bueno Vamos a probarla Obviamente todas las personas que recibieron este O sea todas las personas de Instagram De YouTube Que recibieron esta paleta Antes de que era más De que era esto De que era lo otro Yo la pedí Con el fin de tenerle mi kit para maquillar Llega y la pruebo Los colores son Súper O sea cuando yo digo súper Es que yo no No tiene justicia Lo que estoy diciendo Eso es pigmento Yo ya se lo fue la que es Eso es pigmento Con un poquito Pero con un poquitito Que le pongas A la mezcla O al labial Que viene ya hecho Así por sí solo Es suficiente Son mate Realmente son mate A diferencia de todas las marcas De que han sacado Paletas de labiales Y todo Que hacen los labiales Y dicen que son mates De aire a duración Y realmente son unos glosses O son unos labiales Que terminan con acabado Medio glóseo Medio cremoso Que tienen un brillo Por lo menos Entonces es muy difícil Encontrar una paleta de labiales Que tenga una pigmentación Un poco más Intensa Que su fórmula sea mate Su acabado sea mate Para uso diario Yo no creo que lo utilices realmente Eso soy yo obviamente Si a ti te interesa Tener una paleta así Y no comprar ningún labial más Y utilizarlo de esta manera Pues perfecto Si es así Es una buena inversión Porque así tienes labiales ahí Para que lo puedas utilizar Cuando quieras Y tienes Realmente la No hay un límite De lo que puedes crear Con esta paleta ¿Ok? Porque tienes Muchísimos labiales Ya prehechos Que es realmente Lo que la gente utiliza La mayoría de veces Tienes colores Aquí Que puedes utilizar También por sí solos Que son bastante Fuera de lo común Y también Tienes la oportunidad De crear Un sinnúmero De labiales nuevos Que a ti te interesa O que tú quieras Un tonito más blanco O un tonito un poco más claro O un nude Un poco más cálido Todo es posible con esto Eso sí es cierto Ahora Con eso de que es mucho pigmento Y que es un mate Son resecos A mí es muy raro Con labiales Que me resequen los labios Estoy acostumbrada A utilizar labiales líquidos Que son súper secos Que me resequen la boca Hasta el final Y esto casi Yo no sé No sé cómo puedo terminar El video Yo no me preparé Los labios tampoco Con bálsamo labial Y nada Y obviamente No todo el mundo Va a estar poniéndose Quitándote Poniéndose Quitándote El labial Para intentar Pero Son resecos Lo que es bueno Porque duran bastante Si lo vas a utilizar En una clienta O lo que sea Únicamente Se verá Preparar los labios Adecuadamente Antes de poner El labial Pero Eso de que sean Un poco resecos Me garantiza a mí Que van a durar Un poco más Con labial común Así que bueno Mi opinión es que Para uso personal Yo no lo utilizaría Porque no es verdad Que me voy a poner Todos los días A mezclar colores Y a ponérmelos No es que no me guste Y no es que cuando esté En el estudio Aquí no lo utilice Pero Obviamente No creo que En el día a día Para salir A donde sé que te vayas a salir Vaya a estar mezclando cosas Ahora bien Si tú maquillas Si ese es tu hobby O si Simplemente Te quieres divertir Porque realmente Las personas que les gusta esto Se van a divertir Yo me divertí muchísimo Creando colores Y viendo a ver Qué mezclaba con qué A ver qué iba a dar Y ya me Todas las combinaciones Que creé Sin idea De lo que iba a dar Me gustaron O sea que Es una paleta Muy bien pensada Entiendo que duraron No sé Quizás un año O más Desarrollando la paleta Porque es que Es algo Yo no veo Ningún fallo La calidad es muy buena Y vas a durar Bastante con esto Esto dice que Nada más dura 12 meses Luego de que es abierta Pero obviamente Si yo no gasto Esto en 12 meses Yo no voy a agotar Esto en 12 meses O sea no es que voy a durar 5 años con ella tampoco Pero en 12 meses No es que te vas a morir Y te lo pones a los labios Sino que ellos dicen Que lo que va a durar En su mejor estado Son 12 meses ¿Ok? Así que en mi opinión ¿Vale la pena? Sí Únicamente Si eres maquilladora Y te dedicas a esto Y quieres a lo compacto Que llevar en tu kit Porque ni siquiera Es súper grueso Esto lo entras en tu kit Y sabes que no vas a tener Nada que te parte Con esto creas Todos los labios Y un poquito más Si no es que Que te dice Que no le gusta Estaba oscuro Que le pongas Un poquito más claro Blanco Que le gusta Un poquito más naranja Amarillo Rojo Naranja O sea está lo que sea Tú lo puedes mezclar Todo Y listo O También vale la pena Si eres una persona Que realmente te gustaría Invertir en algo así En algún par más labiales Que bueno Lo dudo O Una persona Que únicamente Se maquilla así sola Que le gusta el maquillaje Que es fanática del maquillaje Que quiere invertir en algo así Únicamente porque colecciona Cosas de Anastasia O Porque le gusta la creatividad Y todo eso Y el poder crear Cosas nuevas Y diferentes Cada vez que vayas A utilizar la paleta Es para eso Pero no para una persona Que O sea Yo no lo recomendaría Para una persona Que tiene 500 labiales Y que realmente No lo va a utilizar Porque al final Son 48 dólares Así que bueno Este es mi reseña Espero que les haya servido De algo Y de ayuda Y ahora los dejo Con los swatches De los labiales No los puse todos Porque de verdad A medida que iba Aumentando mis labios No podía más Swaché la mayoría La mayoría Swaché la mayoría Le tienen Una Visual De cómo se ven En mi tono de piel Yo soy en ese 42 En caso de que Eso les Sea importante Y también hice Algunas mezclas Que les voy a ir diciendo A medida que vaya pasando Los swatches Así que nada Me dejen saber aquí debajo Qué piensan De esta paleta Si se la piensan comprar Si piensan que No vale la pena Para ustedes Me dejen saber Lo que quieran Y nada Nos vemos en la próxima Chao No vale la pena 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.